Bienvenido a otro vídeo de Squadmaster, hoy por fin me lo habéis pedido mil veces Ya toca hacer una leveadita, pero antes os voy a decir dos cosas muy curiosas El otro día abrí el pase de gemas, bueno, abrí dos piñatas para comprobar que limiterá dos Y al final resulta que puedes tener muchas más piñatas Así que, bueno, la he liado un poco, pero aún tenemos tres días para acumular piñatas y lo veremos en otros días Segundo, tengo aquí una serie, la cual voy a canjear claramente Y tercero, y os lo voy a poner por aquí, ya he visto que os están baneando, madre mía del señor Lo siento mucho, me estáis mandando muchas, muchas fotos del tema Ánimo a recuperar esos tickets y una cosa más antes de ir con el vídeo Y es que uno de ustedes, llamado Max, me escribió el otro día por Instagram Y me dijo que había hecho un dibujo del canal Samu Lima Limón Y os lo tengo que enseñar porque me hace mucha ilusión en la primera vez que me hacen un dibujo a mí como creador Y me ha hecho ilusión, así que os lo comparto La verdad, dibuja mil veces mejor de lo que voy a dibujar en la vida Blanco y negro y me ha hecho mucha ilusión Gracias Max, allá donde estés Dicho esto, vamos con el vídeo Ahora sí que sí, vamos a canjear por aquí a las reinas arqueras Que eso es algo que siempre llena Y como muchos sabéis, hay varios personajes para subir a Ulta Al día de hoy, no voy a subir uno, pero no voy a subir a todos Si no, qué gracia tendría Pues, aunque no lo creáis, ya estoy acumulando recompensa Para el siguiente cambio de liga, ¿no? Entonces, ¿cuáles quiero canjear? ¿Cuáles quiero evolucionar? Claramente el mercader es uno de ellos Es decir, no le voy a dar mal vuestra El mercader evolucionado que cura bastante Es una cosa espectacular Y es así Y ahora hablaremos de por qué el título Porque claro, estaréis diciendo Samuel, te has confundido el título Has puesto los mejores curanderos Y estoy viendo a unidades que no lo son Ahora hablaremos de ello porque me parece brutal Y vamos con el mercader en forma ultra Madre del señor El mismísimo rey del mercadillo Míralo, me flipa 10 de 10 De verdad, me mola un montonazo Y ahora vamos con el curandero número 2 El curandero número 2 Fijaros, vámonos por aquí Pum, pum Ah, pero no lo puedo tener No lo puedo tener evolucionado A no ser A no ser Todo, 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 todo Que quería y que no lo tenía calculado Claro que lo tenía calculado Mi people Claro que lo tenía calculadísimo Aquí no dejo a mi gente Sin su personaje en modo ultra Aquí vamos con Mavis La pasamos a forma clásica de clásica A super y señoras y señores La segunda curandera Number 2 Y diréis Samuel Pero si es que no son curanderos Que ahora hablamos de ello Haya paz y tranquilidad Perfectísimo Consigue más botín Y ya tenemos a Mavis En forma ultra Brutal Apasionante Y genial Vale Aquí de hecho Diría que el primo va bien Selly Selly todavía le queda un poquito Matón va bien Arquera está Bueno La arquera está bien lejos De su forma De su forma ultra Así que ni la voy a mirar Y diría que Que ya está El resto ya será Le faltará un poquito Así que tranquilidad Que ya te acabo de desbloquear Dos personajes en forma ultra No nos pongamos nerviosos Y vamos a ver Por qué te estoy diciendo Que desbloqueo en forma ultra Los dos mejores curanderos Del juego Así que voy a canjear Mis recompensas De 6.000 moneditas de oro Y te voy a explicar Una cosa Últimamente en las partidas Estoy evitando Coger el médico Mira que lo tenemos ahí Con su skin Pero lo estoy evitando Totalmente Y también estoy evitando A Pam Quizás es porque no la tengo En su forma ultra Pero no me convence La única curandera Que estoy seleccionando Y a ver si la encuentro aquí La guerrera curandera Que si me gusta mucho Porque te da Vida al abrir un cofre Y vida máxima Que eso está genial Pero me va Muy Pero que muy bien Cuando llevo Una unidad de mercader fusionado O Mavis Ya que Mercader cuando recoge sus gemas Cura al equipo Y Mavis Exactamente igual Y lo estamos viendo aquí Eh Perdón Por aquí Bueno me vas a decir Aquí Las zanahorias cosechadas Curan al squad Es decir Vas con una Mavis Recoges Y curas al equipo Es decir Bastante top No es una curación constante Como la que te da Un médico Eso es totalmente cierto Pero es realmente bueno Y ahora lo veréis Y ahora si nos vamos Al number two Que lo tengo por aquí Al mercader Hace exactamente lo mismo Cura un poco al squad Al dar gemas No al recoger cualquiera Porque sería espectacular Y ahora cura mucho más Es decir Ahora tanto Mavis Como el mercader Nos van a curar muchísimo Cuando nos curemos Y de hecho aquí tenemos Al mercader Vais a verlo Porque Bueno Si es que nos sale el combo A ver que tal la partida Porque de verdad Funciona muy Pero que muy bien Bueno Meteoritos de golem Nada que nada mal Para un modo En el que vamos a recopilar Muchas gemas Voy a pillar Yo creo que Una unidad de gallina Una única unidad de gallina Vamos a intentar Farmear Lo más rápido posible Tres moneditas Y ahora de aquí Que quiero Maguito de hielo Yo creo que está bastante bien Vamos a pillar unas gemitas A ver Con tranquilidad Claramente Cuidadito Voy a lanzar el super hielo Ya Samuel que hace Lanzando el super hielo Bueno El super hielo hace daño Y eso siempre gusta Siempre agrada Creo que nos ha dado Creo que nos ha dado Y ahora Esto por aquí A ver Necesito Necesito mercaderes Aunque Bo también era muy bueno Tengo que decir aquí Bo era muy bueno aquí A no ser que me salga otro Otra gallina Vale Mercader Empezamos con el mercader Y ya veréis Bueno A ver Ahora mismo No estamos tan Pero que tan heridos Pero oye Mercader Más los golemcitos de gemas Yo creo que hacen un buen combo Esto por aquí No tenemos suficientes Recursitos Es decir Debería poder ir evolucionando Más bien pronto Esto por aquí Vamos a venirnos por acá Y vamos a venirnos por allá Una unidad de oro Si puede ser Por favor Una unidad de oro No me da Mira Gemitas Y me curo al máximo Esto de la vida Vale Cuidadito por aquí Cuidado ahí Vale Parece Parece No estoy seguro Pero parece Sabes lo que parece ¿No? Aprovecharé yo Lo que parece O no tanto Porque la verdad Que hay muchas unidades aquí Y esto nos está empezando A molestar Un poquito Vale Vamos a intentar abrir Al menos otra unidad De cofre Curarnos aunque sea Vale Perfecto Dame gemitas Y a las que quiero por aquí Yo creo que un Oh my god Una serie aquí Es realmente buena Las cosas Como son Quedan Bueno Ya van a salir Los cofres dorados Entonces bueno Pues habrá que Ver lo que hacemos A no ser que me dé mercader León También es muy bueno Solo llevamos Una unidad de mercader Pero bueno Al menos nos está sirviendo Voy a utilizar El hechizo de invisibilidad Porque en breve Conseguiremos otro Otro cofrecito Y es increíble No no Me apasiona Porque ni tan mal Os lo digo en serio Ni tan mal Vale Este tío lleva Lleva un mercader El cual vamos a fulminar Perfecto Acabamos de eliminarlo Para la faz de la tierra Llevamos dos llaves gratuitas Madre mía Vale Torretita por aquí Torretita por acá Ahora mismo Vamos ahuyentando A todo el que se acerque Dame un mercader Por favor Pues me dan al mago de hielo Pero tenemos para abrir Varios cofres Y por aquí estamos Vamos a utilizar La congelación aquí Maguito de hielo Perfecto Pues esto por acá Voy a ahuyentarlos por allá Que no quiero yo problemas Y nos estamos curando Una locura Vale Guerrera curandera Fíjate lo que Lo que decía antes Y mientras tanto Seguimos farmeando Voy a ver si me puede salir No Reina arquera Espectacular Espectacularmente espectacular Dame Otra jessie Pues otra jessie No es lo que tenía en mente Pero sin duda No es algo que me vaya a molestar Fijaros las torretas Todo el trabajo que están Haciendo ahora mismo Por el medio Invisibilidad Tom Wands Tom Wands Vas a ser fulminado Por el poder De la tristeza Perfecto Madre mía Del señor No seré yo Quien se queje Guerrera curandera Con invisibilidad Ahora mismo Somos Somos un grupo Apañado De gente Cuanto menos Apañado Reina arquera Ostras Vale Esto ha sido Algo Unexpected Algo que no me esperaba Pero vamos Bien fuertecitos Así que habrá que aprovechar El poder que tenemos Ahora mismo Vale No tenemos Me está adelantando El que va segundo Al poder Al poder De la fuerza Uyuyuyuyuy Vale Voy a intentar Coger las gemitas De por aquí Vale 10 segunditos Hay que farmear Todo lo posible El que va primero Va a la velocidad De No sé cómo está farmeando Tan rápido No sé si Te contesta eso A las preguntas Nos hemos quedado Dos Jugadores Dos jugadores Nos hemos quedado En la partida A ver Fabi Y Samuel Y Malimón La verdad Que han hecho Un gran trabajo Cuanto menos En la partida Madre del señor Puede que fueran bots La mayoría Porque Lo fácil Sencilla Y para toda la familia Que ha sido la partida No se lo cree nadie No se lo cree nadie Y oye Mira que rico 18 maguitos Que se vienen Para casa Maravilloso Esto de los cofres Maravilloso Vale Vamos a canjear Las recompensitas Por aquí Diferentes Cajas Eliminar Perfecto Tenemos novedad Bueno No es que sea Mucha novedad No es que sea Mucha novedad Oye Os gustaría que comprar A todas las skins Que están en la tienda Porque creo que tengo Los tickets necesarios Para comprar Las dos Que tenemos Dímelo en los comentarios Si lo vemos Vale Estamos en bosque de cristal Tío bosque de cristal En el desierto No sabía que eso Claro Tiene sentido Que sea posible No había pensado No había pensado No había pensado en que Claro Antes jugábamos En el mundo de lava Y solo eso podía salir En el mundo de lava Y he vivido engañado Todo este tiempo Vale Eso es Mercader de momento Uno es Es la gloria Recordemos que Los arbolitos de cristal No salen tan rápidamente O directamente Casi En muchas ocasiones No salen Así que Buah Tenemos Lo que viene a ser Un minerito Que está muy bien El único problema aquí Mira voy a lanzar esto Para intimidar Porque quiero el El rayito El único problema aquí Va a ser Los enfrentamientos Porque tenemos unos equipos Bastante debiluchos Vale Dame Tendrá que ser otro minero Claramente Y Y seguimos farmeando A ver Yo quiero los mercaderes Que era el objetivo De este En nuestro vídeo Pero si no puede ser Tampoco voy a forzar nada Mira Tres Tres humildes gemas Que nos da el mercader Como diciendo Tío Yo te doy todo lo que tengo Eso es Mercadorcito Lo bueno es que vamos Con los mineros Que los tengo ya en En clásico En super Diría que no lo tengo todavía Ah si Ya lo tengo en super Madre del señor Pues Curioso Curioso Cuanto menos Vamos a farmearlos rápido Dame algo que Eso En mercader evolucionado Ya tenemos Además tenemos Doble curación Es decir Curación en hechizo Y curación En unidades Buah Es que los mineros Son clave también en esto Así que bueno De momento vamos farmeando Sin ningún tipo de piedad Tío El Fabi ese no es el que ha quedado antes Primero en la partida Mercader Madre mía Que llevamos Mercader Perdón Rey bárbaro En la build De solo daño físico Esto es una realidad Vale Copiyongui Y vaca en brazos Se están ahí enfrentándose A muerte Yo de momento Voy a hacerme aquí Un poquito El sueco Seguimos farmeando Una unidad de poquito Pi 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 Vienes por aquí Eh Que quiero por aquí Que quiero por aquí Yo creo que gallina Para correr un poquito más Y seguimos farmeando Hasta que Mira 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 Pum Vaca en brazos Te utilizo la curación No 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 Pum Te pego otra vez Madre mía los mineros Te pego otra vez Te pego otra vez Pum Es que no puedes huir No puedes huir Pum Madre mía Otro menos Vaca en brazos tiene problemas Vaca en brazos tiene problemas Ya te lo digo Vaca en brazos está jodidete No le voy a perdonar la vida No le voy a perdonar la vida Y con los mineros menos Pum Madre mía Es que los mineros además pegando en En área Lo siento Vaca en brazos se acabó Y Vaca en brazos es fulminadísimo En un momento crucial De la partida Minero Vale Minero fusionado Que también está muy bien Ya digo No hemos sufrido prácticamente nada Gracias a Dios Porque bueno Es lo que tienen los Los bots Voy a pillar la bandida Que yo creo que está muy bien Para farmear en medio Y que quiero por aquí Bueno pues otra bandida Si es que Me lo das así Voy a soltar el cañón Que yo creo que también Nos ayuda por aquí Por si la mosca Y doble curación Hoy es el día de las curaciones Hoy es el día de las curaciones Si señor Pues eso El objetivo del vídeo Aparte de De evolucionar Claramente Hostia Mira esto Mira esto Cuidadito por aquí Que el Fabi es el de antes Que lo sepáis El Fabi es el de antes Que me lo sé yo Lo bueno ya digo Es que llevamos Llevamos unidades Otro rey bárbaro La vida es maravillosa La vida sonríe Antes Fabi nos ha adelantado Con el poder El poder del metal Así que intentaremos Que con todo lo que llevamos No Vale Fabi Fabi escúchame Voy a por ti Fabi Antes me has ganado Creo que eras tú Fabi No tendré ningún tipo De piedad ahora Así que vamos a seguir Farmeando Madre mía Mira esto Como nos curamos Con las gemitas Del mercader Con los dos Es que cuando yo Hoy he visto el vídeo He dicho Es que es el mejor vídeo De la historia Los mejores curanderos De la tierra Vale Fabi Que está ahí farmeando Vale cuidadito por aquí No queremos liarla Fabi que nos acaba De adelantar En el último segundo Otra vez Fabi que nos acaba De adelantar En el último segundo Otra malditísima vez Fabi ¿Quién eres? Fabi ¿Quién eres? ¿Y qué has hecho? Tigo ¿Cómo eres tan ¿Cómo eres tan bueno Fabi? Míralo El mismísimo Fabi Y tenemos a Eren Jagger También Gran persona Mejor serie Oye Increíble El Fabi este Que de repente Se ha puesto a matar gente Y ha dicho Si sois capaces Me encontráis Dame a Shelly Que es la que me falta Menudo Menudo Eso es 18 Shelly Madre mía Sería increíble Que en el siguiente vídeo Pudiéramos Pudiéramos Conseguir Lo que viene a ser A Shelly En Ultra ¿No? Eso no sería Realmente Espectacular Bueno si es que Me la encuentro por aquí Uff Shelly Shelly Cuidadito Que se puede venir Sería cuidadito Que se puede venir Bueno Dos personajes más En Ultra Habrá que ver Si conseguimos Los siguientes A lo largo de esta Semanita Que ya Acaba el pase De jamás En pie del siguiente Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye 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 bye